Juan Tobías, pobrecito. Juan Tobías tenía un corazón de oro y usted lo mató. Nada, nada de lo que me haga físicamente me va a doler más que todo el sufrimiento que me ha causado. Por su culpa perdí a mi bebé. Y eso no se lo voy a perdonar nunca. Nunca perdí a Marcos y perdí... Tú no has perdido a Marcos. Sigue siendo tuyo. Perdón, no quise decir eso. Sigue siendo Demaritza Ferrero. No te imaginas cómo lo volví loco en el secuestro. Hoy le pedí que nos casemos. Miserable, miserable. Pero Marcos con el tiempo se va a dar cuenta que usted no es la misma Maritza de antes. Eso nunca va a pasar. Él se va a casar con la mujer que más ha amado en toda su vida. Y entre más felices sean, más poder tendré. No.